De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Nos hemos dado el gusto de estar viendo y leyendo el Antiguo Testamento En el Éxodo, es bonito ver como el Señor guió a su pueblo Y como su pueblo, igual que hoy lo abandona No le crie Pero con todas las muestras del amor del Señor Hoy si vuelvo, si Señor te amo, te quiero, si me das comida, vamos Pero a los dos días que ya estoy satisfecho ¿Quién es el Señor? Veamos que nos sigue diciendo esta palabra Y seguimos en el Antiguo Testamento En Isaías, es tremendo, tremendo Cuando tengan y puedan Lean, lean El libro de Isaías Está ahí Está escrita Sobre todo la pasión del Señor En qué forma Él entrega la vida Y acá nos dice En Isaías 40, 29 Fortalece al cansado Da energías al débil Se cansan los jóvenes Y se fatigan los muchachos Tropiezan y caen Pero los que esperan en el Señor Renuevan sus fuerzas Vuelan como las águilas Corren y no se fatigan Caminan y no se cansan Palabra Y una canción Y correrán y no Perdón Los amo, no canto Correrán y no se cansarán Así es Podemos caminar Ahí Tanto Santa Teresa Calcuta Cuanto se cansaba San Francisco Caminaba todo el día Todo el día Llegaba a la casa Como un lolo ¿Por qué? Porque andaban las cosas El Señor los fortalecía A pesar de Todo lo que pasaba Tú y yo Hermanitos queridos Confiemos No nos vamos a cansar Si vamos a servir Si vamos a ayudar al otro Si vamos a ir A entregarlo A acompañar a esa persona Que necesita Estoy cansado Vengo recién de la pega Todo el día En la pega Aquí en la casa Todo el día Y después quieren que vayan Hoy que me avisen Que hay una persona enferma Que me necesita Que por favor vaya No, que vaya otra Hay tantos que no hacen nada Yo El Señor sabe Que estás cansada Sabe que te cuesta caminar Que te duele la rodilla Sabe todo eso Pero te pide Porque confía en ti Él te ha dado los dones Vamos a ver Un poquito más adelante Comparte con usted Los frutos Y podemos salir Adelante Y no me voy a cansar Una hermana Vamos a la misa Tiene problemas Anda con su bastoncito Y dice que de repente La casa está llena Llena de dolores Viene la hora de la misa Y dice el Señor Y de repente va al baño A lavarse las manos Y no tiene ningún dolor Ya Señor Va a misa Está allá Y de repente dice Que cuando yo Tiene que salir A comulgar Le duele un poquito Pero puede Logra Va a misa La vuelta Nos venimos juntos Toma y trae un bracito Y después ella cuenta Que en la casa Le vuelve los dolores Que tenía Pero en ese trayecto De ir a estar con el Señor Lo fortalecía Para ella poder salir adelante Ahí En ese sufrimiento Que se lo entrega el Señor Y puede Pero no se queda en la casa Hoy si no puedo No puedo caminar Con bastón No el Señor sale Pero siente esa necesidad Como veíamos al otro día De la Eucaristía Así que Confiando Plenamente En el Señor Seguimos Este caminar Sin cansar Los que esperan Los que esperan En Jesús Los que esperan Los que esperan En Jesús Como las águilas Como las águilas Sus alas Levantarán Como las águilas Como las águilas Sus alas Levantarán Caminarán Y no se cansarán Y correrán No se fatigarán Nueva vida Nueva vida Tendrán Nueva vida Tendrán Nueva vida Los que esperan Los que esperan En Jesús Nueva vida Tendrán Nueva vida Tendrán Nueva vida Los que esperan Los que esperan En Jesús Si tú esperas, si tú esperas en Jesús Si tú esperas, si tú esperas en Jesús Como las águilas, como las águilas Tus alas levantarás Como las águilas, como las águilas Tus alas levantarás Caminarás y no te cansarás Y correrás, no te matigarás Nueva vida tendrás, nueva vida tendrás Si tú esperas, si tú esperas en Jesús Nueva vida tendrás, nueva vida tendrás Si tú esperas, si tú esperas en Jesús Hay un río de vida corriendo por mi ser que hace a los enfermos caminar y ver, y ver a los prisioneros y de esta felicidad, hay un río de vida corriendo por mi ser. Está el amor del Padre corriendo por mi ser, que hace a los enfermos caminar y ver, y ver a los prisioneros y de esta felicidad, está el amor del Padre corriendo por mi ser. Está el amor del Padre corriendo por mi ser, que hace a los enfermos caminar y ver, y ver a los prisioneros y de esta felicidad, está el amor del Padre corriendo por mi ser. Está el Espíritu Santo corriendo por mi ser, que hace a los enfermos caminar y ver, y ver a los prisioneros y de esta felicidad, está el Espíritu Santo corriendo por mi ser. Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Hay santidad, y se vive la libertad, hay santidad, y se vive la libertad. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán.